Bueno, hoy quiero llevarlos a un momento de sus vidas que seguramente al igual que yo tuvieron un encuentro con un animal que nosotros en Cali le decimos el bimbo. Ustedes acá en Bogotá le dicen pisco, otros le dicen pavo. ¿Qué tiene este animal de característico? No solamente hace sino cada vez que hace ese sonido hay algo en su cuerpo que se mueve de un lado al otro y es un síntoma de envejecimiento en nosotros los humanos. Les estoy hablando del cuello, el cuello cuando llegamos a tenerlo como el del bimbo mejor dicho ya no hay nada que hacer. Por eso mi invitación el día de hoy es que ustedes entiendan que cuando nos cuidamos la cara en nuestro ritual diario debemos incluir el cuello y el escote. Tratar un cuello que ya sea descolgado es muy complicado, pero entendamos un poco por qué es uno de los primeros signos del envejecimiento. El cuello es una zona que está en movimiento permanente. Miramos para arriba, para abajo, agachamos, volteamos, derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya parece que hiciéramos como vueltas como el exorcista. Miren, es una piel que tiene que tener cierta laxitud para podernos dejar mover la cabeza, pero es una zona de exagerado movimiento, por lo tanto las zonas de movimiento exagerado son las que más rápido envejecen. ¿Qué debemos hacer? Todos los días limpiarla junto con la cara y el escote. Que se nos convierta en un vicio, en un ejercicio diario, en limpiar nuestro cuello, así no estemos maquillados. Colocar también hidratante, suero, nutritivo, colágeno, elastina. Todo lo que le podamos dar será un beneficio para el mismo. Siempre percatarnos de estar derechos y con el mentón ligeramente elevado, porque eso es algo que se nos ha convertido también en un problema los celulares hoy en día. Estamos en la cama y estamos en esta posición, donde toda la piel la estamos estirando, pero además estamos haciendo que nos salga una papada súper desagradable. Colocamos los celulares abajo en vez de ponerlos arriba. Miren, solo con esa estrategia y hasta para las selfies. Se van a ver mucho mejor porque el cuello se va a ver largo, estirado. Coloquemos el celular un poco más arriba. Evitemos esta posición. Limpiemos, exfoliemos una vez cada 15 días. Una mezcla tan sencilla como avena molida con un poco de miel y aceite de almendras. Lo colocamos, hacemos movimientos ascendentes. Trabajamos con los nudillos, activación de la microcirculación. Si tenemos un cepillo de cerdas suavecitas, que sean suaves por favor para no lastimar la piel, vamos a peinar en seco nuestro cuello. Esto va a hacer que activemos la microcirculación y con más microcirculación, más oxígeno, más luminosidad, más fortaleza, más firmeza. Hoy en día hay productos para absolutamente todo. Mezclen los que tienen colágeno, elastina, vitamina E y hialurónico para que permanentemente tengan hidratación, nutrición y firmeza de la piel. Y por último, una recetica casera maravillosa para que nunca se nos olvide cuidarnos el cuello. Compren agua de rosas. Lo colocan en un tarrito que tenga splash y a eso lo enriquecen con gotas de hialurónico, colágeno, vitamina E, vitamina C. Y cada que se acuerden, sáquenlo de la cartera o de la guantera del carro y apliquen este splash sobre la zona, obviamente de la cara, incluyendo el cuello. Y nunca se olviden que hay que mirar un poquito más abajo el escote y tendrán un cuello, un escote y una cara espectaculares a pesar de los años.